En la playa, cielo y mar, con una sorrisa tuya me haces olvidar. La risa arriba, ojos azules, todos junto a ti, mañana y noche. En esta playa, toda bronceata, tu juegas con el amor, mas puedes sufrir. Bailas con el, ríes conmigo y no te acuerdas que eres muchachita. Muchachita, muchachita, mira que el amor puede ser un veneno. Yo lo sé, yo lo sé, por eso cuidarte, oh muchachita. Muchachita, muchachita, mira que el amor puede ser un veneno. Yo lo sé, yo lo sé, por eso cuidarte, oh muchachita. En esta playa, toda bronceata, tu juegas con el amor, mas puedes sufrir. Bailas con el, ríes conmigo y no te acuerdas que eres muchachita. Muchachita, 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 mira que el amor puede ser un veneno. Yo lo sé, yo lo sé, por eso cuidarte, oh muchachita. Muchachita, 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 mira que el amor puede ser un veneno. Yo lo sé, yo lo sé, por eso cuidarte, oh muchachita. Muchachita, 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 mira que el amor puede ser un veneno. Yo lo sé, yo lo sé, por eso cuidarte, oh muchachita.